Oh my baby Can't stay bring at you So I'm crazy Won't you bend that back for me We won't stop Got your feet both fly You get to fly Hola chicos estamos aquí en el que vamos a hacer el que abrió aquí en el video Yo vengo es para escoger un montón de productos Yo vengo a escoger un montón de productos Yo estoy encantado Y voy a tomar mi cogerón y vale así que os me va a encantar Espero que os gustean a todos Como veis hay muchísimas colas Porque es muy bonito, muy bueno Que a la gente le guste Así ven a los únicos, ven a todos Y a cualquier punto de España tenéis más dentro de esta Como esta que tenemos hoy Así que nada, muchas gracias a todos Quisiera ¡Cantarles! ¡Cantarles! Maba No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno chicos, al final ese ha sido mi gofre, me lo he comido, lo he disfrutado un montón, así que espero que les guste a todos el vídeo y nos vemos en la siguiente aventura.